El torneo del poder en Dragon Ball Super reunió a los luchadores más fuertes de varios universos. Aunque la percepción de poder puede variar según el criterio de cada fanático, aquí está una lista basada en hazañas, habilidades y rendimiento en el torneo. 1. Jiren, Universo 11. Raza, alienígena desconocida. Características, es el luchador más fuerte del torneo, con un poder que supera incluso a los dioses de la destrucción. Su resistencia, velocidad y fuerza son abrumadoras. Requiere el esfuerzo combinado de Goku, Vegeta, Freezer, 17 y la energía de todos para ser derrotado. 2. Goku, Universo 7. Transformación clave, Ultra Instinto, Signo y Dominado. Características, al desbloquear el Ultra Instinto, Goku alcanza un nivel divino, logrando esquivar y atacar de forma casi automática. Su pelea contra Jiren es una de las más épicas. 3. Kefla, Universo 6. Fusión de, Kali Kaulifla. Características, la fusión de estas Saiyans logra un poder enorme, capaz de rivalizar con el Ultra Instinto, Signo de Goku en ciertos momentos. Sus ataques combinan fuerza y rapidez. 4. Tokpo, Universo 11. Transformación clave, Modo de Dios de la Destrucción. Características, al asumir el papel de aspirante a Dios de la Destrucción, su poder crece exponencialmente. Su energía de destrucción es capaz de borrar todo lo que toca. 5. Vegeta, Universo 7. Transformación clave, Super Saiyajin Blue Evolución. Características, Vegeta desarrolla una nueva forma más allá del Super Saiyajin Blue, mostrando una fuerza impresionante al enfrentarse a Toppo y Jiren. 6. Hit, Universo 6. Habilidad especial, Salto en el tiempo. Características, aunque su técnica de detener el tiempo tiene límites en el torneo, su habilidad para adaptarse y su maestría en el combate lo convierten en un rival formidable. 7. Android 17, Universo 7. Características, su energía ilimitada, estrategias ingeniosas y resistencia le permiten mantenerse hasta el final del torneo, siendo fundamental para derrotar a Jiren. 8. Freezer, Universo 7. Transformación clave, Golden Freezer. Características, su forma dorada lo hace extremadamente poderoso. Además, su astucia y capacidad para trabajar en equipo sorprenden a todos. 9. Kal, Universo 6. Transformación clave, Super Saiyajin legendario. Características, su forma berserke es similar a la de Browli, con un poder descomunal que descontrola el campo de batalla, aunque carece de control total al principio. 10. Dispo, Universo 11. Características, su velocidad es su mayor ventaja, comparable a la de la luz. Aunque no es tan fuerte como Jiren o Toppo, su rapidez le permite enfrentarse a múltiples oponentes. Menciones honoríficas. Gaulifla, Universo 6 potencial increíble como Saiyajin. Ribriane, Universo 2. Aunque no destaca en fuerza bruta, su habilidad para inspirar a su equipo y su resistencia son notables. 10. ¿Qué opinas? ¿Cambiarías a alguien en esta lista? 11.